bueno yo te tengo que decir algo amiga esta mañana tempranito no te dijimos nada pero llegó un sobre para ti el estudio la información es que viene de parte de el chancor y esto es lo que no la es pero ahora tengo esta miedo porque puede ser muchos dólares muchos Queremos ver, queremos verla A ver Lea amiga, lea en boca Mira un párrafo Que lo lea Hola famela Es Giancarlo Tu amor Estás sonrojada Sé que en estos momentos estás en Televisión Nacional en Divertido Y precisamente por eso he querido enviarte Una canción dedicada especialmente para ti Cantada a guitarra por León Yamil Te amo pa Y como si el calor no fuera suficiente Llegaste de repente Toda prendida en llamas Y suena un poco irónico hasta imprudente Pero no le doy mente No, algo en usted me llama No, 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 no Yo entre la espada y la pared la veo sonriente Y no leímos la mente No hay que decir más nada Oye como dice Esto es el Caribe, nena Yo soy el tiburón y tú eres la sirena Ay, te testigo el sol que te quema Y por cómo van las cosas No será la luna llena Esto es el Caribe, nena Yo soy el tiburón y tú eres la sirena Ay, te mordería hasta el alma en el proceso Te sacaré la calma beso a beso Y yo no sé por qué que este ritmito me saca los castigos Me prende el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y décimo sentido Ay, qué rico Mi aire se acababa y no me daba Nada más me quedan los latidos Tú creíste que no me iba a dar cuenta En tu forma de mirar La forma en que mueves las piernas Tu forma de respirar La forma en que tú a mí me susurraste al hablar Lo siento, nena, no te escucho Me voy a tener que acercar Dice Tus ojos me acarician la mirada Ay, te sale una liguera carcajada Y la sonrisa del silencio en la picada de tus ojos Me sabe a piña colada Oh vaya Dice Esto es el Caribe, nena Yo soy el tiburón y tú eres la sirena Ay, te testigo el sol que te quema Por cómo van las cosas No será la luna llena, nena Esto es el Caribe, nena Yo soy el tiburón y tú eres la sirena Te mordería del alma en el proceso Te sacaré la calma beso a beso ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Era León Jamil! ¡Ahí sí! ¡León Jamil está con nosotros! ¡Mi querido amigo! ¡Qué bueno tenerte! Dándole inicio a este programa de Divertido con Hochi Y qué bueno tenerte aquí para que nos cuentes un poco Que lo sepa el pueblo dominicano El que no lo sabe se va a enterar ahora ¿Cómo? Que en cuatro ocasiones En cuatro ocasiones Este señor que está aquí Ha estado nominado a los latinos ¡Eso! ¡Eso! Normalísima No una, ni dos, ni tres Gracias a Dios Gracias a Dios Y si Dios quiere vienen más Ay sí, 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 sí Cuando recibiste las nominaciones por ejemplo Cada una en su momento ¿Cómo fue la reacción? Yo creo que lo más chévere de cuando llegan a ese tipo de cosas Es que al momento que llegan Ya ha pasado tanto tiempo de que salió el material Que ya uno está trabajando en lo próximo Pero la verdad es que me gustaría dar la gracia A personas como Vladi de Ilegales Como Manny Cruz Que me dieron la oportunidad de trabajar en sus álbumes como compositor Y que tuvieron la confianza en el talento Y bueno, la composición y las letras que yo he ido escribiendo Y que justamente como compositor Yo quiero que ustedes sepan Que tú mismo te escribiste una canción para ti mismo De ti para ti Yo tiendo a ser En el motivo, por motivo de tu cumpleaños Sí, eso fue medio escrito, medio improvisado Ay, yo me voy a escribir una yo también Para mí mismo Cuidado Sí, esa canción fue un poco de introspección Porque ya llegaron los 28 años Y ustedes saben que con la pandemia Uno como que se olvidó de lo que estaba pasando El tiempo Y bueno, escribí esta canción ¿Te canta un munchín? Sí, sí, sí Bueno, ya son 28 y estoy vuelto un 8 Porque ahora es que me siento un niño De verdad como Pinocho Dejando topa ahorita Sentado en mi camita Esperando a mi papá Que diga, está listo el sancocho Bueno, ya son 28 Y no me los reprocho Pero a ver si por fin le bajo a los días Que me trasnocho A ver si por fin aprendo a cenar Antes de las 8 Si por fin voy al gimnasio Y me pongo lindo pechocho Bueno, ya son 28 Y ayer fue pandemia Después cuando subí la canción Aquella pa' mis 25 No sé cuándo pasó Pero el tiempo dio un brinco En un segundo y pico Y no he esperado nada Y ahora tengo mil canciones Medio estancadas Y tengo a mi gente Toda desesperada Diciendo que la canción sale mañana León, deja la maña y ponte pa' lo tuyo Que hace rato puedes salir del capullo A todo ese orgullo Que siente tu gente A todo el orgullo Que una dana se siente Solo escribirlo en 46 Oye, tengo, tengo, lo tengo ganada No voy a tener que ni siquiera invertir tiempo En escribir la mía Porque yo tengo 38 Y yo voy a cambiar 28 por 38 ¿Qué pasa? Y listo Mareo, mareo Miren Mareo, mareo Mareo, mareo Mareo, mareo Mareo, mareo Miren mis hijos Esto apenas está comenzando Esto apenas está comenzando Así que yo les voy a pedir Que se mantengan bastante afinaditos Son 38 Nací El 29 de agosto del año 1985 Si ustedes no saben contar Son 38 Pensábamos que era menos Pamela Perdón Ah, que ustedes pensaban que era menos Pamela Que ellos pensaban, perdón Que ellos pensaban que era menos Bueno, Pamela Permíteme un momentito Déjame preguntarle aquí a la banda ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos son? 48, dice 48, dice Son 25 Miren mis hijos ¿No lo echamos?